Hola que tal amigos, les habla Carlos González, del Calimán de América, aquí practicando un rato piano, grabando y traveseando un rato. Bueno, como dicen los titullales por ahí, esta canción está de hecho como está originalmente tiene los tonos de Sol y Re. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenme con Juan de la Cubana, el cubo de Manzana, Buenme con Juan de la Cubana, paso para adelante, paso para atrás, pero bueno, Buenme con Juan de la Cubana, vamos a ver en Juan de la Cubana, donde estuvo en tu casa y en el pañal, Buenme con Juan de la Cubana. a salir una roya de arcoana, porque ya empezó a bailar esa mora de arcoana, como te lo estás a tocar baila en la roya pura, cerra, cerra una estrella de la poca, dejando la cura porque ya se me sorrara en la boca, 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 no me sorrara esta mora de arcoana, antes de la paloma, se me sorrara en la boca, se me sorrara en la boca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!